¡Estamos preparados para salir! Ir a la izquierda, esté preparado para girar a la izquierda, ir a la izquierda Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad 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 ¡Suscríbete! Mantente a la derecha. Vaya recto. ¡Precaución! ¡Por favor, tenga en cuenta la velocidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Precaución! Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Mantente a la izquierda. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Aquí estamos, sin problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!